El dúo dinámico de MTV está de regreso pero no como fichas como ese momento donde Alf regresó para los Simpsons ¿Qué nos depararían Vivaz y Butthead para este momento y su regreso a la televisión o a la pantalla chica después de muchísimos años de ausencia? Solamente quedaría tener una muy buena historia que contar y saber si el dúo dinámico de MTV volvería a ser rentable como en los años 90 Desde luego que no se sabía que era lo que se iba a contar para esta nueva película pero vamos a tener una introducción con unas naves al estilo de Star Wars y todo en tercera dimensión Pero esto no sería más allá de la introducción de esta película y vamos a tener al dúo dinámico sentados en el sillón Solamente diciendo se han preguntado qué es lo que ha pasado en los últimos 22 años, qué es lo que nos pasó desde el año de 1998 Y debo decir que tengo un conflicto principalmente con este método y cliché del cine en donde el protagonista empieza a contar toda su historia Con este típico, ja, te preguntarás cómo es que llegué aquí, esta es mi historia Solamente te quita todo el suspenso, sabes que desde luego el protagonista o bueno los protagonistas para este punto van a sobrevivir De lo contrario no estarán contando esta historia Nos situaremos en una feria de ciencias del año de 1998 donde el premio será asistir a un campamento espacial Y bueno Vivas y Vodhead van a ser de las suyas donde ni siquiera saben que están en una feria de ciencias El objetivo de Vodhead es saber cuántas patadas en los testículos son necesarias para que Vivas caiga desmayado Al momento de que ven que hay un premio encuentran un aparato que patea balones de fútbol americano a una muy alta potencia Vodhead lo utiliza para patear las nueces de Vivas y hace un grito tan agudo que muchos cristales se rompen en toda la feria Causando todo un desastre que los llevan hacia un juicio en donde veremos que es lo que le deparará a nuestros protagonistas Tendremos sobre todo el cameo de una de las mejores creaciones de Mike Judd siendo Daria Daria aparece en el momento del juicio de Vivas y Vodhead Resulta que el juez que está llevando el caso de Vivas y Vodhead es uno de los más estrictos y rudos que existen en toda la ciudad Pero justamente vio una película que se llama algo así como Tocado por un ángel Algo a lo que Vivas y Vodhead desde luego se ríen Así que el juez va a decidir que Vivas y Vodhead son unas simples almas en pena y unas personas muy inocentes en un mundo de idiotas Y los condena a 8 semanas en el campamento espacial Porque los registros originales con el ganador de la feria de ciencias se han incendiado Y bueno el premio ahora es para Vivas y Vodhead El objetivo de estos campamentos espaciales va a ser investigar sobre los agujeros negros Con concreto uno que pasa cerca de la tierra cada 31 trillones de años Se les va a presentar a nuestros protagonistas una máquina que simula el acto sexual entre un hombre y una mujer Así que se quedan jugando con esta máquina por alrededor de 18 horas Y al día siguiente una de las personas va a decir que ellos son prácticamente unos superdotados Porque han estado utilizando la máquina sin parar Así que la NASA va a decidir que Vivas y Vodhead van a ir a la nueva misión para ir con el agujero negro Porque ellos al parecer saben controlar todo este tipo de maquinaria de la NASA Solamente que Vivas y Vodhead van a confundir toda esta misión espacial con tener relaciones con una chica de nombre Serena Con toda esta confusión van a aceptar la misión y van a tener una serie de pruebas Que son las típicas que veremos en cualquier película o en cualquier serie donde alguien tiene que ir al espacio Llegando el día del despegue vamos a ver a muchísima audiencia felices Porque Vivas y Vodhead son unos niños aparentemente inocentes que van a cumplir su aparente sueño de ir al espacio Justamente cuando el cohete despega Vivas y Vodhead van a estar jugando con un telescopio y van a apuntar directamente hasta el sol Con todas las idioteses que ellos manejan van a mirar directamente hacia el sol a través del telescopio quedando ciegos temporalmente Y justamente era el momento en donde ellos tenían que empezar a hacer de las suyas para que la misión saliera con éxito Y pudieran investigar el agujero negro Solo que la eminente ceguera de Vivas y Vodhead hace que la nave tenga muchísimos fallos Y tengan un accidente catastrófico en donde el oxígeno solamente dura para 5 personas Y ellos son 7 en la nave Serena que es la capitana de la nave va a decidir que ellas se tienen que sacrificar Después de todo un buen capitán siempre se hunde con su barco Solamente que Vivas y Vodhead hacen de las suyas y se salen al espacio con tal de ver como Serena se estaba cambiando Así que con todo el enojo no le queda de otra más que arrojar a Vivas y Vodhead a la deriva en el espacio Ellos se quedan varados por varios días o por lo menos es lo que se nos dice en esta película Y van a ser absorbidos por un agujero negro Que es el mismo al cual se supone que iban a investigar pero la misión fue fallida Siendo teletransportados a muchísimos años en el futuro En concreto el año 2022 En donde Serena ahora es candidata a la gobernatura de Texas El gobierno de los Estados Unidos se va a percatar de que hay una anomalía en la tierra Siendo la llegada de Vivas y Vodhead que ellos lo confunden como un encuentro alienígena Pero para este momento vamos a ver que se abrió una segunda brecha Con unos aparentes dobles de Vivas y Vodhead Tratándose de unas versiones muy inteligentes de Vivas y Vodhead de un universo alterno Ellos solamente quieren buscar a Serena para completar lo que se les dijo en el año de 1994 Tener relaciones con ella Las versiones inteligentes de Vivas y Vodhead les van a decir que hay un portal que tienen que atravesar Para regresar a su época Y que todo el universo junto a toda la existencia No colapse con una anomalía en el espacio-tiempo Al inicio de esta película este portal se encuentra en la cima del monte Everest Vamos a tener un pequeño momento que me recordó bastante al cameo que tuvo Vodhead En la película de Chip y Dale de Disney Plus No sé ustedes pero esto se me hizo mucho más fuerte que el cameo de Randy Mars Vivas y Vodhead se enlistan para ser ayudantes en la candidatura de Serena en Dejas Pero ella se da cuenta de que ellos han vuelto Han vuelto después de varios años de haberse ausentado Solamente que Serena piensa que Vivas y Vodhead quieren hablar sobre lo que ocurrió en el año de 1998 Cuando ella, entre comillas, los intentó asesinar Así que Serena junto al gobierno y el pentágono de los Estados Unidos Van a tener como misión matar a Vivas y Vodhead Un salto en el tiempo de 24 años claramente hace que Vivas y Vodhead No puedan conocer toda la nueva tecnología En películas bastante recientes me molestaría bastante este recurso Pero esto es claramente porque ellos vivieron en el año de 1998 Y es completamente justificable que estén muy modernos con todos los aparatos del siglo XXI en el año 2022 Y esto lo digo porque una persona les va a dar el teléfono para que les tome una fotografía a toda su familia Ellos se caen a través de todo el muelle y Vivas y Vodhead se van a quedar con el teléfono Llegan a un puesto de Nachos pero le dicen que no tienen dinero para pagar Así que el señor de los Nachos les dice que pueden pagar a través de su teléfono Solamente necesitan la contraseña y claro como el típico chiste La contraseña del señor que cayó en el muelle es contraseña Así que Vivas y Vodhead van a tener una aparente cantidad ilimitada de dinero Que vamos a ver como desperdician a lo largo de toda esta película Llegando a un punto en donde se hospedan en un hotel Y Vivas va a dejar a resaltar todas las inseguridades después de que confunde a Siri con Serena Pensando que ella es la que está hablando a través del teléfono Ellos se marchan del hotel pero el pentágono llega para intentar atraparlos Llegando a unos baños públicos Vivas se va a intentar comunicar nuevamente con Siri Que sería su confusión con Serena El pentágono va a llegar pero bueno Vivas está completamente enamorado Y se lo confiesa a Siri es decir a Serena El teléfono cae en el baño y es la única manera en la que ellos piensan Que pueden llegar con Serena para cerrar el trato del año de 1998 Y ellos serán llevados hacia una universidad en donde se encuentran nuevamente con sus versiones inteligentes Que le dicen ahora que el portal se encuentra en la universidad Solamente tienen que llegar Claramente Vivas y Bothead no ponen nada de atención así que ignoran por completo esto Y vamos a verlos entrar a un salón de clases Solamente para que después de muchísimos comentarios Ellos entiendan el concepto de privilegios de blanco Como que ellos pueden agarrar todo y no tienen problemas con la ley Causan bastantes estragos en la universidad Pero al final son arrestados después de haber extrayado una patrulla de policías Así que ellos al no tener nada de registros y no tener como pagar su fianza Van a ser condenados a un mes de cárcel Una revisión sorpresa va a aparecer en esta prisión Y uno de los reos le va a dar un montón de drogas a Vivas para que se las cuide Pero que él confunde con que se las tiene que comer todas Y tendremos el regreso de con Julio haciendo toda una revolución Pidiendo mucho PH para su ojete en palabras de él Solamente que todos los reos pensaban que Vivas estaba haciendo toda una revolución Para que les dieran papel de baño para su trasero Al mismo tiempo que Bothead está intentando tatuarse un trasero en su cara Al momento en que muchos policías miran toda esta revolución con Vivas en la prisión Van a intentar detenerlo Pero uno de los oficiales va a decirles que No hay registros de que ellos estén vivos después de los acontecimientos en el espacio en 1998 Pensando que se trata de un milagro Así que por necesidades argumentales los liberan y los dejan sin registro alguno El pentágono llega a la prisión para intentar dar con Vivas y Bothead Pero el oficial se hace de la vista gorda diciendo que ellos nunca han llegado a esta cárcel Y no los ha visto Lo mismo va a pasar con Serena al llegar a la cárcel Diciendo que tiene un nuevo programa en donde a dos reos completamente al azar Les perdona de todos los crímenes Serena salva a otros dos reos completamente al azar Que le terminan robando el auto después de un rato en el viaje Y se dan cuenta de que Vivas y Bothead se dirigen nuevamente hasta Texas Hasta su casa original La casa en donde vimos a Vivas y Bothead claramente ya está abandonada Y se encuentra a la venta completamente remodelada Y la señora va a tratar de explicar que fue lo que pasó en toda la ausencia de Vivas y Bothead Cuando ellos dieron el salto en el tiempo Solamente que el triturador de basura no deja escuchar a la señora que está vendiendo la casa Se van a dar cuenta de que el televisor ya no se encuentra en la casa Y empiezan a tener toda una discusión porque Vivas está enamorado de Serena Mientras que Bothead solamente le está insultando en su cara Empezando una pelea entre ellos que acaba en golpes y su amistad se ha roto Distintas cosas miran a través de la calle tanto Vivas como Bothead que se extrañan mutuamente Y el gobierno de los Estados Unidos va a atrapar a Vivas mientras que Serena va a encontrar a Bothead El gobierno y Serena van a tener una especie de negociación para saber quién se queda con los prisioneros Solamente que se dan cuenta de que tienen la misma intención Quitarles la vida a ambos Así que unen fuerzas y el teniente que era la especie de asistente de Serena Está cansado de todos los maltratos que le hace ella Así que va a liberar a Vivas y Bothead y les va a dar un auto para que vayan con la prensa A contarles todo lo malo que es Serena Empezando toda una persecución y el Vivas y Bothead del futuro Les van a decir que el portal se encuentra ahora en su casa Solamente tienen que llegar en cuanto antes En este mismo momento las Vivas y Bothead inteligentes les van a mostrar Cómo sería la realidad si ellos nunca se hubieran ido Y tendremos unas versiones adultas de Vivas y Bothead Vivas y Bothead terminan atropellando a sus versiones completamente inteligentes Así que ellos se dirigen hacia la casa Les tienen una emboscada y Serena quiere matar personalmente a Vivas y Bothead Hasta que ellos dan toda la revelación de lo que ellos estuvieron pensando Serena creyó que ellos solamente querían sabotear la misión del agujero negro Y que ellos estaban tratando de acabar con toda su carrera Pero al darse cuenta de que todos los comentarios que ella les dijo Solamente fueron mal interpretados por ellos Se da cuenta de que solamente son dos tipos muy estúpidos y muy calenturientos Así que Serena junto al gobierno de los Estados Unidos los perdonan por todo el malentendido Y el teniente se va a mostrar como una figura bastante mala Mientras que el portal de Vivas y Bothead inteligentes vuelve a resurgir Y les avisan que solamente tienen un par de segundos para entrar Vivas y Bothead están a punto de entrar al portal que los va a llevar de vuelta a su época en 1998 Solamente que el teniente evita que ellos entren porque quiere hundirle la carrera a Serena Pero él termina siendo absorbido por todo el portal Y se dan cuenta de que no necesariamente Vivas y Bothead tenían que haber entrado En palabras de las versiones inteligentes Pudieron haber arrojado un ladrillo y todo el problema se había resuelto Así que Vivas tiene a Serena de frente Ya no hay inconvenientes, los han perdonado Están en un momento bastante sensible Y empieza a darle la revelación de que está enamorado de ella Pero justamente es interrumpido por la versión inteligente de Vivas Que termina por convencer a Serena para llevársela a viajar por todo el universo Nuevamente nos vamos a situar con los chicos en el sofá Como vimos al principio de esta película Y vamos a ver a Vivas bastante feliz A pesar de que él no pudo quedarse con Serena Y se queda bastante contento porque sabe que en algún lugar de toda la existencia Existe una versión de Vivas que sí la clavó Y nos vamos a situar para el final de esta película En un aparente planeta donde se encuentran todas las versiones de Vivas Que han existido a lo largo de toda la existencia Y los Vivas y Bothead van a estar siendo conmemorados Vivas por haber sido el primero en clavarla Y Bothead simplemente por haber estado ahí apoyando Teniendo el final de esta película con el dúo dinámico de MTV Sinceramente no le tenía mucha fe a esta película Debido a que es bien sabido que dicha serie o animación Que regresa después de muchísimos años de ausencia Suele tener todo un desastre Porque las nuevas generaciones terminan por comerse a esta película Y sobre todo que ya no saben cómo conectar con una nueva audiencia Pero afortunadamente Troy Parker Uno de los creadores de South Park Logró echarle un poco la mano a Mike Jodt Para tener una nueva estructura Díganme que opinan ustedes del regreso de Vivas y Bothead Los llegaron a ver a finales de los años 90 O inicios de los 2000 a través de la catena de MTV Sin más que decir esto fue todo por el video de esta semana No olvides por favor decirme que te pareció este video Y decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal Así como cualquier cambio en el mismo Por favor comparte este video con un amigo O con una persona de interés en el tema Yo soy David del canal de Stupid Punks Y nos vemos hasta la próxima Chao